Hoy vamos a tener una charla y ya está en contacto con nosotros el licenciado Julián Guarino. Vos lo conocés por su presencia en C5N como editorialista, por su programa Recalculando, pero además Julián Guarino es economista y periodista, ha hecho máster en economía y máster en periodismo. Es un tipo que está más allá de la imagen del licenciado periodista de periodismo, es un tipo que nos hace reflexionar, yo soy particularmente muy seguidor de sus editoriales literarias en Recalculando y es un gusto personal que puede estar conversando con nosotros. ¿Cómo estás Julián? Buen día, Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te saludamos. Hola Oscar, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, también por supuesto Oscar Merlo. La verdad que el honor es mío, de participar en esta charla en el día de hoy, así que les agradezco muchísimo el contacto. Bueno, sí, y te agradecemos la paciencia porque se nos había frustrado el lunes pasado, pero bueno, vamos a aprovecharla hoy. Y me gustaría, como dije en la apertura, ser un, digamos, muy seguidor de sus editoriales literarias. ¿Cómo nace esa idea de recalcularlo, de construir a través de, tomando un texto, vincularlo a la lectura de la realidad cotidiana? No es una cosa sencilla. No, no, y por supuesto como todo surgió accidentalmente, por supuesto, como tiene que ser. Yo recuerdo hace prácticamente dos años y medio, aproximadamente, en el mes de mayo, nosotros largamos con una tanda de programas en el canal, digo nosotros porque era un poco un proyecto colectivo de las distintas referencias económicas, sobre todo, de BF5N. BF5N, prácticamente habían acomodado cada uno de sus programas en la iglesia a las 10 de la noche. Es decir, había un proyecto de llevar economistas a la hora de las 10 de la noche, hacer un programa cada uno. El querido Marcelo de Otobias la tenía los lunes, el martes estaba Alejandro Bercovich, los miércoles había, ahora no recuerdo, creo que estaba Darío Gaño, si no me equivoco. Y bueno, y a mí me dicen, mirá, yo voy a ser totalmente sincero, como es mi costumbre, me dicen, está para venir Reinaldo 7Case, si no viene de 7Case, probablemente tengas un programa. Esa fue un poco la punta de la alargada. Bueno, finalmente 7Case no vino a C5N, eran momentos muy complejos, el canal la verdad es que no tenía una conducción por diversas cuestiones, básicamente porque los dueños estaban presos y porque al mismo tiempo quienes estaban al frente del canal, bueno, no asumían del todo esa dirección. Entonces, bueno, ahí surgió la oportunidad. Y en ese contexto la idea era, por supuesto, hacer un programa de economía. Hicimos unos primeros planteos, dos, tres semanas de un programa de economía, y la realidad es que a mí cada tanto me llevaba un poco la indignación de lo que estaba habiendo alrededor. Tengo que ser sincero, es decir, la verdad que yo ya veía en aquel momento, estamos hablando de 2017, casi fines de 2017, principios de 2018, ya la situación la verdad en Argentina se volvía bastante intolerable en términos sociales, no había creación de puestos de trabajo, había subas de la pobreza y de la indigencia, pero sobre todo el frente financiero lucía muy mal, prácticamente la Argentina ya estaba fuera de los mercados, y ya se veía que el gobierno iba a golpear la puerta del Fondo Monetario, y en una de esas entradas en el programa ocurrió hacer un comentario, y en ese comentario, voy a tratar de ser lo más breve posible, lo que decía es que nosotros estábamos subidos en la oscuridad, y que quizás de a ratas había algún tipo de posibilidad de ver un poquito, pero no demasiado, que los argentinos estábamos subidos en la oscuridad, y se me ocurrió esa imagen que una vez explicó Michael Ondaat, Michael Ondaat es un escritor canadiense que escribió El Paciente Inglés, esa novela que es divina, que es muy linda, y que sí es una película que también es linda, cosa extraña en el mundo de la literatura y del cine. Generalmente los buenos libros no son siempre buenas películas, y Michael Ondaat es que decía, él decía que escribió El Paciente Inglés como si tuviese una cajita de fósforos en la mano, y cada tanto encendía uno y lo sostenía con dos dedos, con los dos dedos de una mano sostenía el fósforo, la lumbre del fósforo encendido le daba luminosidad alrededor de él, pero eso lo podía ver muy poquito, porque claro, un fósforo no ilumina demasiado, y cuando daba un paso, daba dos pasos, de pronto sentía que se quemaba los dedos, soltaba el fósforo y quedaba de vuelta subido en la oscuridad. Y él decía que había escrito la novela más o menos de esa manera, con esa metodología, como que le dolían las palabras, que le dolía la historia, que podía haber poquito, que avanzaba cuando veía, y que después quedaba de vuelta subido en la oscuridad. Me pareció que esa era la imagen que teníamos un poco en la Argentina en aquel momento, no queríamos decir del todo que iba a ser todo un fracaso, pero la verdad es que difícilmente podíamos avanzar. Y terminé de decirlo en ese editorial, terminó el programa por supuesto porque duraba una hora, y más o menos a la medianoche empiezan a llegar correos a C5N, que se sostienen durante toda la madrugada y hasta la mañana misma del otro día, diciendo que les había gustado esa imagen. Y es raro, porque en general la gente no escribe, puede escribir para disfrutar, pero difícilmente puede escribir para decir que algo le gusta. Y eso fue lo que pasó. Entonces a la mañana siguiente el productor del programa y el productor ejecutivo del canal, me vienen a ver los dos y me dicen, mirá, pasó algo esto, me dicen. Empezaron a escribir, y a ver que tuvimos muchísimos correos diciendo que les había gustado. Me dicen, no tenés otra de estas. Y yo digo, miren, lo que yo hice es volver algo a una metáfora, y digo, y la literatura es una metáfora. Y ahí arrancó. Es así un poco el arranque de recalculando. Sí. Julián, Oscar Maruta, ¿cómo te va? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Vos tuviste participación bastante antes, ¿no? En el gobierno anterior del kirchnerismo tuviste participación en televisión. Sí. ¿No? Sí, así. Bueno, no. Sí, por supuesto. Te voy a hacer una reflexión, una pregunta media, no puntillosa, pero, digamos, me gustaría ver tu reflexión. Vos tenías miradas bastante críticas como economista de muchos aspectos de aquel gobierno. Todo este proceso que vos bien decís, que a partir del 17, bueno, se le mostró la cara claramente neoliberal del gobierno de Macri. ¿Te hizo reflexionar en algunos aspectos en relación a las políticas de Estado y demás? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo lo he reconocido públicamente. Me parece que es valioso hacerlo, porque aparte un poco muestra también de dónde yo vengo y que, en algún caso, yo creo que, te soy yo totalmente sincero, me parece que alguna de las cosas que yo marcaba de aquella última etapa del kirchnerismo, porque fue finalmente en la última etapa, los últimos tres años, donde yo empecé a intervenir un poquito más en tele, y algunas de las cosas que yo me he consignado, creo yo que no estaban equivocadas en el punto donde finalmente esos, no sé si llamarlos errores, pero sí claramente, digo, decisiones que en algún caso terminaron volviéndose muy profundas, terminan, creo yo, volcando una elección que quizás de otra manera no hubiese sucedido. Me parece que hubo algunos errores. De todas maneras, quizás el dato central, que quiero compartir con vos, es que, por supuesto, que los primeros seis meses del presidente Macri a mí me sorprendieron muchísimo. Nunca jamás pensé que podía llegar a ejecutarse un gobierno de esa manera, con una forma tan anacrónica de hacer política y con intereses tan sesgados y tan circunscritos a lo que podría ser una especie de esfera de poder y concentración de riqueza. Jamás pensé que eso podía llegar a pasar. Algunos dirán, eras muy iluso, probablemente era muy iluso, de hecho, la semana pasada, por diversas cuestiones, dijo en artículos que hablaban de un Macri ligado al desarrollismo, ligado a las políticas de Frondici y de Frigerio, bueno, cosa que jamás nunca existió, pero que el propio Macri coqueteaba en campaña. Y hay quienes, la verdad, que todavía creen en las propuestas de la política y hay quienes confían de una forma realmente muy importante. Yo tengo que decir que en gran medida confié, confié que la Argentina podía tomar una senda desarrollista. Nunca sucedió, nunca sucedió. Y claro que entendí de una forma mucho más cabal el impacto que tiene el neoliberalismo cuando no hay una política de Estado. Me pareció, en ese sentido, yo también he reconocido públicamente el error de pensar que en algún caso había cuestiones que se habían decidido durante el gobierno de Cristina Fernández de Quindar que quizás no eran necesarias, creo hoy que sí. Hay muchas cosas, pero el sistema de jubilación, la estatización de YPF, digo ávido, logros realmente de las cuales yo hoy estoy orgulloso y que en aquel momento planteaba yo cierto escepticismo de la misma manera que creo que en algún caso el propio gobierno del expresidente Macri sí tuvo la virtud de volcarme de lleno a ser un crítico a férrimo del neoliberalismo. Julián, entre esos vínculos que haces entre literatura y realidad, lo que me impactó mucho y le tiene un poco que ver con esto que venías diciendo fue la vez que hablaste del Frankenstein de María Jenny y hablaste de que creamos un Frankenstein, ¿no? Me impactó mucho, además me impactó porque me dio la impresión de que en el propio desarrollo del tema es como que usted está cambiando el enfoque y terminaste planteando esto, ¿no? Era que una especie de metáfora de esta realidad que habíamos creado un Frankenstein, que habíamos creado un monstruo como sociedad que era en realidad el sistema en el cual vivimos. Es así, digamos, la gestión del gobierno Macri fue parte de la construcción de ese monstruo, de ese sistema que hoy parece que también se me se escapó un poco de las manos, ¿no? Sí, sí, Oscar, la verdad que, a ver, por supuesto, cualquier aproximación que uno hace a la obra literaria es totalmente subjetiva y en algún punto traiciona muchas veces la mirada incluso del propio autor, ¿no? Pero hay quienes dicen y vos decían también que... No, no es lo que puede leer y los clásicos. Y creo que los clásicos un poco tienen esa virtud de que uno los puede leer a lo largo del tiempo y siempre son significativos, siempre son convoedores, siempre te llevan a algún lugar. Y bueno, yo venía leyendo Frankenstein y la realidad es que hay un momento donde para uno hacen clic las cosas. Yo es lo que decía, cuando uno ve un poquito la vida de Mary Shelley, que era la esposa de Percy Weiss Shelley, que era un gran poeta romántico inglés y que en esa época las mujeres no tenían derechos, sinceramente, la verdad es que cuando uno revisa la historia se encuentra con muchísimas dificultades, incluso de las mujeres para poder ponerle su nombre a las obras que eran publicadas. De hecho, Frankenstein prácticamente el primer autor que figura es el marido de ella, no es ella. Después, finalmente con los años ella puede ponerle su nombre. Yo lo que decía es un poco ver cómo se concibió la obra y la obra se concibió desde un lugar de soledad absoluta por parte de ella que, como digo, sentía que no tenían derechos las mujeres pero además se sentía traicionada como mujer en un matrimonio que además se sentía traicionada como hija de un padre que tenía una mirada bastante machista. Entonces, un poco recorrer el camino que hizo Mary Shelley a la hora de escribir Frankenstein a uno lo ayuda a entender también los elementos que están en la obra y que muchas veces después de cientos de años de lecturas a veces lecturas que se quedan solo con la superficie de la obra se pierde creo yo la esencia de la obra y la esencia de Frankenstein es la soledad la esencia de Frankenstein es la incomprensión total de esa especie de monstruo que en realidad no es un monstruo que es alguien que ha sido creado y que desde el minuto uno que abre sus ojos se encuentra con el rechazo absoluto de su padre de su madre de todo aquel que de alguna manera en algún caso lo pensó en esa especie de creación entonces yo ahí hice una lectura ¿no? y quizás un poco también esto que nos está pasando este contexto coronavirus las pandemias que se han cruzado en los últimos años está clarísimo que son producto un poco de nuestro comportamiento refractario con la naturaleza de que quisimos dominar el mundo quisimos hacer el mundo a imagen y semejanza de necesidad nuestro y la realidad es que hoy la devolución del mundo es esto es decir yo digo no quiero entrar incluso en detalles vinculados a la cuestión del medio ambiente pero está claro que coronavirus es un producto donde se ha ido corriendo la frontera de los hábitats de los animales y entonces finalmente terminan todos amuchados y esos animales son después cazados y son llevados a mercados y son de alguna manera producto también de esa especie de sobreproducción que hay en el mundo la posibilidad de que se crucen esos virus que pertenecen al mundo animal y que incluso están separados por razas y por regiones y todo ahora se junta y en definitiva esa es la devolución del mundo yo un poco decía bueno el Frankenstein que va a buscar al doctor Frankenstein en realidad que es como se llama la persona que lo crea al monstruo y que en algún caso después de ser tantas veces rechazado finalmente elige hacerlo la vida imposible creo que hay algo en eso de coronavirus que viene de la naturaleza y que dice bueno esa naturaleza que en algún caso le ha ido advirtiendo al ser humano que no puede hacer lo que está haciendo que le ha ido advirtiendo al sistema económico que no puede alimentarse de la forma en la que se alimenta de la naturaleza bueno hoy lo que tenemos es la reversión de ese proceso es decir es la naturaleza corriéndolo al ser humano de las zonas donde el ser humano quiso llegar y creo que lo está haciendo de una forma muy eficiente creo más eficiente que el propio ser humano y Frank tiene un poco eso también Julián te vuelvo al periodismo porque no podemos evitarlo ¿te parece que se puede ejercer periodismo que tiene que ver con tener miradas concretas? nosotros no somos objetivos tenemos una mirada subjetiva de la realidad pero se puede hacer periodismo en un mercado tan concentrado de medios y donde la mentira está tan instalada en la construcción de la realidad la verdad que creo que es la pregunta más difícil que me hicieron hasta ahora porque yo lo suelo convertir en mi casa soy un consumidor de todos los medios en Argentina trato de no quedarme con uno solo trato de no tener una sola mirada yo entiendo por un lado que obviamente el periodismo puede ser o puede tender a ser lo más objetivo que uno crea pero que siempre va a ser subjetivo desde el momento en que uno pone un título pone un epígrafe decide poner una foto y no otra decide mostrar una imagen y no otra decide hacer un comentario y no otro obviamente hay una carga de subjetividad que está muy lejos del objetivo que ha sido lo que de alguna manera siempre se trató de instalar en términos del ejercicio periodístico creo que lo primero que hay que hacer es reconocer eso es decir a la hora de trabajar periodismo lo primero que hay que hacer es reconocer desde qué lugar se está trabajando y quizás decirlo y transparentarlo y a partir de ahí sí tratar de hacer un ejercicio lo más equilibrado posible si lo que a uno le interesa es tratar de agotar todas las instancias para hacer una lectura hay quienes no quieren hacerlo porque consideran que es más valioso el mensaje que van a dar que el análisis que pueden llegar a hacer y hay quienes deciden privilegiar el análisis y tratar de privilegiar que estén todos los elementos por más que nunca están todos pero bueno tratar de hacer un ejercicio yo creo que en algún caso cada uno decide más o menos cómo ejercer ese periodismo y hay ejemplos en todo el mundo de eso en cuanto al mercado de medios creo que es una tendencia global que lo que pasa en la Argentina no es excluyente sí, Oscar ah, no, no que se perdimos un poquito en la última frase no, bueno decía que digamos que lo que pasa en la Argentina con el mercado de medios es lo que pasa en el mundo con el mercado de medios como también lo que pasa con el neoliberalismo en la Argentina es también lo que pasa en el mundo es decir la verdad que no no somos excluyentes en ninguna de estas cuestiones y en todo caso creo que es un momento difícil para los periodistas no sé si para ejercer el periodismo pero sí para encontrar un trabajo en el periodismo sí para tratar de tener algún tipo de acceso a medios masivos de comunicación me parece que ahí es quizás el terreno más difícil tratar de llegar a algún medio que sea masivo y que en algún caso los intereses propios del medio no terminen copando completamente el mensaje que uno quiere dar que tanto si es en un sentido como si es en otro como si uno quiere hacer un ejercicio de análisis relativamente pendiente a la objetividad bueno todo eso forma parte de creo yo de un poco de la pulseada cotidiana que tienen los periodistas sí yo creo particularmente que la objetividad no existe pero me parece que uno de los roles del periodismo de los comunicadores es estimular el pensamiento crítico y no repetir acríticamente un discurso predominante de los medios vos sentís que digamos con el laburo que hacés cada día ayudás a reflexionar y a pensar y a estimular ese pensamiento crítico en el tipo que está del otro lado a quien nunca vas a conocer y la verdad es que a mí me gustaría me gustaría pensar que sí me gustaría pensar que sí no estoy seguro y tampoco creo que sea mi aporte algo sustancial para ello creo que es un aporte más de varios aportes que hacen los periodistas permanentemente a mí me nutre mucho escuchar incluso aquellos que por supuesto no piensan como yo porque siempre hay ideas siempre hay aproximaciones a algún tema que es inteligente que es sagaz que es oportunista que contiene elementos que quizás yo no tenía en cuenta entonces a ver yo creo que en algún caso la posibilidad de ir a buscar una obra de la literatura lo que hace es es una contribución a la idea del pensamiento crítico esto que vos estabas marcando es decir uno puede hacer periodismo y al mismo tiempo puede no aportar elementos para que exista un pensamiento crítico es decir puede agotarlo todo cuando uno trabaja o puede en todo caso elegir dar herramientas para que sea el otro el que termine agotando el pensamiento y creo yo que un poco cada vez que puedo yo trato de hacer eso es decir trato de proponer un ejercicio trato de proponer algún tipo de pensamiento que no se acaba en mi reflexión sino que arranca en mi reflexión y que va a acabar en cada una de las casas que nos está viendo y que se va a quedar por ahí con la metáfora que va a quedar con la historia se va a quedar con un giro en la historia con alguna con alguna señal con algún signo y creo que después un poco si eso sirve para para pensar algo distinto es válido creo que creo que vale y un poco siendo la pregunta la verdad que yo considero que lo más valioso y un poco la demostración de esto son casi los tres años de recalculando lo más valioso que la gente encuentra generalmente en el periodista es eso es cuando vos le podés aportar alguna herramienta para que sea la propia persona la que ejerciste su pensamiento crítico cuando no no tratás de venderle un show todo cerrado sino que tratás de darle alguna herramienta para aproximarse justamente a ese problema que uno está reconociendo y que forma parte de la realidad bueno Julián te agradecemos mucho se nos acabó el tiempo necesitaríamos demasiado espacio por lo que estamos hablando un poco de la libertad y de la dignidad de las personas tengo una frase por ahí en un texto de Forkner dice debemos ser libres no porque reclamamos la libertad sino porque la practicamos y yo creo que eso es uno de los errores del periodismo no son capaces de practicar la libertad te agradecemos te agradecemos muchísimo el contacto quiero agradecer a Gabriel la oportunidad siempre es un gusto siempre es un gusto y es un placer de conversar y por supuesto cuando ustedes lo consideren conveniente yo estoy a disposición bueno abrazo grande Julián un fuerte abrazo que estén muy bien Julián un filo economista y periodista que estén muy bien Gracias por ver el video.